Rhyme significa poesía, y este videojuego en gran medida lo es. Había miedos, había incertidumbre, e incluso una fuerte sensación de empatía con el estudio español Tequila Works, deseando que le saliera brillante el que ha sido un trabajo duro, titubeante, polémico y de más años de la cuenta. Ha sido portada a revistas internacionales como Edge, anunciado con un primer tráiler que maravilló a todo el mundo, y encumbrado siempre como un sucesor de los juegos de nada menos que Fumito Ueda. Es normal que el jugador informado, como vosotros, exigiera lo mejor de esta promesa de las aventuras y los espacios sugerentes. El listón venía alto. Una isla salvaje. Un niño sin nombre que despierta en ella sin saber por qué, y una misteriosa torre con una cerradura en su parte alta. A partir de aquí, el diseño de niveles y los trazos artísticos a todo color se entrelazan con juegos de luz y sombra. Arrastre de bloques, con puertas temporizadas, plataformeo de enganche, búsqueda de llaves y otros rompecabezas en formato muy tradicional y en dolorosa medida hasta demasiado trillados. Rhyme en mecánicas no sorprende hoy. Es de esos juegos sencillos y sin innovaciones fuertes en lo jugable, que más bien tenemos que entender como un primoroso y facilito Walking Simulator tipo Journey y Abzu, alojado en un espacio único o instantáneamente atractivo. Colores del Mediterráneo Áreas semiabiertas Arquitectura caliza y mitológica más que sugerente Y muchos minerales Flora y animales de nuestros paisajes costeros Y las pinceladas de luz radiante que caracterizaron pintores como Joaquín Sorolla Claramente inspirador El esmero artístico no permite discusión Rhyme es precioso Recorrerlo las 5 o 6 horas que duran primera vuelta es delicioso Se hace corto Y resulta tan interesante que querréis localizar todos sus coleccionables escondidos Muchos Y guardándose en ellos el gran grueso de la intrahistoria y las explicaciones Y sobre todo esto No queremos dejar este videoanálisis sin obligar a los que lo juguéis a pasaros por su selector de capítulos una vez acabada la primera vuelta Ya entenderéis por qué Rhyme es un indie Que nadie se equivoque Y se siente como tal en determinados reflejos de presupuesto menor Y licencias que se toman sus creadores para salirse de los corsés del género Zelda Tomb Raider The Last Guardian Y cosas así Existen bastantes caminos y salas que no tenéis por qué ver Y ni siquiera tienen justificación dentro de las mecánicas de juego Solo están ahí para reflejar algo Un sentimiento Una metáfora Un simbolismo Y lo que nos apasiona que haya conseguido muy bien Tequila Works en este sentido Es que toda esa literatura se entiende Será comprensible para todos Y disfrutaréis viéndole sus significados Sencillitos Pero perfectamente impuestos y colocados con gusto La música El sonido de las gaviotas o las cascadas La total ausencia de violencia o interfaz alguna en pantalla Los misterios y preguntas que se plantean ante otros habitantes vivos de la isla Y la sensación siempre agradable en los ojos si le aceptamos su a menudo mejorable frame rate Son sus últimos potenciadores hacia una experiencia envolvente que, eso sí Podría haber dado un poquito más de 100 duración Variada de puzles, despuntes técnicos o dificultad base Rhyme se siente como juego de autor Y es una obra de la que el equipo entero de Tequila puede estar orgulloso Tras el que ha sido un parto complicado Desde los primeros acordes de su banda sonora Hasta su poético y elegante desenlace No sentará cátedra ni nuevos derroteros del género pasado el tiempo Pero sí deja al desarrollo español en bastante mejor lugar Ante la mirada y consideración internacionales Desarrollo sobre el que todos empezábamos a ser un poco pesimistas Desarrollo sobre el que todos empezamos a ser un poco pesimistas Desarrollo sobre el que todos empezamos a ser un poco pesimistas Desarrollo sobre el que todos empezamos a ser un poco pesimistas Desarrollo sobre el que todos empezamos a ser un poco pesimistas Desarrollo sobre el que todos empezamos a ser un poco pesimistas Desarrollo sobre el que todos empezamos a ser un poco pesimistas Desarrollo sobre el que todos empezamos a ser un poco pesimistas Desarrollo sobre el que todos empezamos a ser un poco pesimistas